Venga, vamos a por esa tercera división Segunda De tercera venimos, Paco Pues yo, partió el título, ¿no? No Bueno Hombre, que te ibas por el pasillo central con dos, ¿no? Que esto ya no es tercera, loco, como has dicho, ¿no? Los árbitros son iguales en tercera que en segunda ¿Cómo? El gol de Kroos contra Mítico ¡Es solo! ¡Uy! ¡Pero ha entrado! Tú muelas, tío Con lo fácil que era seguir en carrera Estaba Courtois ya vencísima No, dilo ya, loco Con las alegrías que te ha dado eso Ahí va la capota ¡Y pa' adentro! ¡Pero qué delicia! ¡Es gol! ¡Gol! Las alegrías, loco Las alegrías Yo me acuerdo la de la temporada pasada contra el Bayern, loco ¿Cuál? Nunca has hecho antes con Bellingham, ¿no? Que era para el 3-3, loco Estás tú pa' hablar Estás tú pa' hablar, Paco Cagón la puta Todavía me acuerdo ¿Solo? Estos son malísimos Vamos a meterle otro gol ya ¿Bonito? ¡Qué bonito! Si la sacas ahí, claro ¡Qué bonito! Sí ¿Bien? A ver ¿Berlingham? ¿Cómo? ¿Qué hago? Me he equivocado No, ya he visto ya ¿Vale? ¿Cómo? ¿Macho? Si ha sido limpísima Ah, no me he ido Consigue recuperar la posesión con esa entrada El que saca no se va nuevamente de su sombra ¿Por el juego? Uf, qué manopla tú ¿Verdaderamente ha conseguido una proeza al evitar ese gol a bocajarro? Ha sido increíble El gol parecía claro Menudo reflejo El esférico sale del terreno de juego Saque de puerta ¿Qué bien? Qué bien Solo ¡Vamos! 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 ¡Ja, ja, ja! Ahí vemos la repe finaliza muy bien después del primer rebote Para dejar claro que tiene mucha calidad Que no me fío, Paco No me fío un pelo Entonces después de hoy no me fío un pelo No, te quejarás como he cerrado los dos, tres últimos partidos Te quejarás Me he tirado una vaselina, loco Ya es la excusa perfecta para tirarte tú cinco, ¿no? Yo Además, esa se me ha ido al palo, coño Pero estaba bien jugado La madre que me paró ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Bah! Y se interpone con esa parada Atentos que la puede poner A ver qué hace ahora Sigue progresando ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dentro! ¡Gol! Con el cigarro, ha hecho No te estoy viendo Pero te estoy viendo ¡Vamos! ¡Qué vamos! Que ha sido increíble, loco Y además es que este partido Ya lo hemos jugado mil veces Que este va a ser el de Pedrerol O sea Lo estoy viendo ¡Vamos! No, coño Esto es algo lamentable Ya, ya Deberían estar en quinta o... ¿Ya está? ¡Uy, uy, uy! ¡Ya la meto yo, Paco! ¡Ya la meto yo! Porque no lo quieres pasar ¡Ya la meto yo! ¡Mata perros! ¡Mata perros, loco! ¡Segundo remate! Han mostrado un fútbol soberbio En el primer tiempo Y el marcador lo atestigua ¡Uy, qué bien! ¡La sitúa en el lugar justo! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, qué pena! ¡Ay, qué pena! ¡Ana fuera de juego! ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Hostia! La riza, ¿no? Pedrerol Es que ha hecho Parecía como que La iba a controlar al verde Se la ha cruzado al verde ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos! ¡Bueno, Paco! ¡Cabalga hacia la portería! ¡Y la detiene! ¡Joder! Quiero hacerlo bonito En vez de reventarla ahí Espérate Este partido lo he visto muchas veces Este partido lo he visto muchas veces Este partido ya lo he visto No, no, vamos a jugar en serio, voy a hacerlo fácil. La tengo yo, la voy a intentar hacer fácil y ya está. ¿Cómo? como la jugada les sale niquelada ha hecho para que me estoy poniendo nervioso muchas posibilidades a ver si me dejarán tirar un penalti algún día no cuidado porque podrían aumentar la diferencia vamos ha hecho la de bellingán que no que ha sido con kane con la paz jugada que nos había salido no era malo el recorte para recortar hacia adentro a ver kane no cuidado vale no no lo voy no lo voy no lo voy no lo voy lo mantengo venga estamos sacando el balón de locos está atento uff es que pensaba que me le iba a pasar mucho antes cabrón la verdad yo te tengo muy mal acostumbrado loco porque dejártelas en el pie para rematar loco luego luego un mal pase ya vienen las críticas críticas loco puede sacar fuerzas e intentar remontar el partido tras una primera parte para olvidar que buena pacot mira que más mira que es que es que es que es que es que es que al pie loco al pie al pie Te tengo muy mal acostumbrado, loco Te tengo muy mal acostumbrado Luego te quejarás de otra Barcelona más épica, ¿no? No, no, Paco Te sabes ya Te sabes ya Con el cañazo que había hecho ya Venga, va Vale Descarga abajo Vale Qué bonita Uy Bien Ahí hay Mierda, me he equivocado el botón, perdón Paco Paco Me estoy gustando Nos piden el suelo, ¿eh, Paco? Pero por qué No nos crezcamos Que luego van a venir las rebajas Seguimos concentrados, loco Es como si fuéramos 1-0, loco Ay, he tardado Igualmente creo que te podía salir para Bellingham en el pase Pero era más difícil Por eso no te lo habrá leído Estamos saliendo De locos con el balón, ha hecho ¿Te ha dicho? ¿Por qué no lo has leído? Pues porque Porque Keynes estaban fuera de juego, ¿no? Riffada, tú ¿Keynes estaban fuera de juego, entonces? He buscado al otro Otra ¡Ay, qué cagón, qué malo ha hecho! ¡Uy, el girito! Recuperamos rápido Jugamos ¡Ay! Pasa, Naémico Hay fuerte ¡Qué quita pita ahora! Cuidado ¿Qué bien? No Aguanto Ahora ataca el rival Suéltala, suéltala Tranquilo Venga, seguir el juego a pesar de la entrada Fabián ¡Qué pase! ¡Cómo va, cómo va, cómo va, cómo va, cómo va! ¡Joder! ¡Ay, qué partido más bueno! Ese saque de falta ha hecho ¿Dónde vas? Te ha hecho la gravesiña, ¿eh? Eso es Es que no me la esperaba, tío No me la esperaba No sabía qué iba a hacer El segundo tiempo tiene los minutos contados 20, concretamente Suma y sigue Y ojo que tiene ¡Qué bonito! A ver qué pasa con ese rechace ¡Oh! Sigue, 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 sigue El peligro no ha pasado ¿Qué hace? Le he pegado Eso es un tiro Te lo juro, ¿eh? Eso es un tiro al círculo, ¿eh? Es un tiro normal, ¿eh? Tienen desesperado al equipo rival Les van ganando contundentemente Yo no sé cómo esta gente no se va, ¿eh? Buenas ocasiones como esta La balanza está demasiado inclinada hacia un lado Campo abierto Y puede ser una jugada de gol Cuidado que el equipo está roto A ti Te intenté hacer un pase Pero ya sale un tiro No sé cómo esta gente está aguantando Lo que está aguantando, ¿eh? El Antonio Gein y el Aaron Vázquez Yo les pido perdón desde aquí, ¿eh? Son españoles, seguro ¿Qué se va? Voy a meterles el último, por favor Por gol suyo Se van a despedir con gol suyo ¡Por arriba, capota! ¿Se van a pesar del gol o...? ¿Ya querrán seguir? Bueno, hace cambio A cambio, loco Por cierto, no sé si a ti te llegó Pero más llega como una invitación A un grupo de Discord o no sé qué Del Battlefront Uno que nos quiso invitar De la partida ¿Qué va? ¿Qué va? Puede ser, a lo mejor que nos quieren meter En el grupo ese Que tendrán para echar la partida de ayer Que estarán ahí un montón de gente Sí, dice que A mí me han intentado reclutar un par de veces Para cosas de esas En plan, cuando me han visto alto En la parrilla del otro equipo Que le he ganado o algo Pero no sé Es que... A mí lo de jugar a partidas de Battlefront Son 10 personas juntas Me parece que es eso Es desbalancearla totalmente Pues está muy guapo O hace medio rol O lo que quiera Que lo hacen a veces Pero no sé Lo normal es ganarlas todas Eso tampoco tiene... Venga, Watkins Te sigo Bajo Buena Bien Me deja solo Qué bonito Uff He hecho las rifas de esta gente Calma y tranquilidad Ahí no me ha leído Watkins Qué mal Tiene igual Bueno, a día de hoy Si este equipo sigue jugando así Todos los partidos A la afición le esperan Estaba preparándole a un zurriegazo Un rival muy flojo Acho, Acho, Acho Te has marcado un Pepe ahí, ¿no? La ley de la ventaja Pisándolo y tono La ley de la ventaja, Acho Un Pepe, ¿no? Te has visto un gol del Rubio, ¿eh? ¿No? De nueva papeleta Ha decidido parar la jugada Que no sé por qué no se van, Acho A pata, ¿qué? Uff Se lanza el contragolpe Y hay peligro Veamos esa transición defensiva Y desaprovechan esa opción de contraataque ¿Saca? Uh Me he leado de Watkins Bueno, bueno, bueno Han venido en su ayuda Y ganan la pelota Ya tenemos añadido Dos minutos más Vamos a meterle el último antecedido Cuando tu equipo tiene el balón Tienes que activarte antes No puedes estar desconectado de la jugada Sí Eso es un pase de Lince La parado Espléndida intervención Pero vemos que el resultado Es engañoso de cojones Esto puede haber sido un 15-2 Perfectamente Gol Hombre Pues más engañoso también Nos hemos tirado muchísimas de cachondeo ¿Y si le llega marcada de tacón? Bueno Bueno Ahora va a costar meterse en mentalidad Partido normal 0-0 Eso te digo Me puede ser también que en segunda Tengamos un nivel más bajo que en tercera Venga eh Vamos También te digo eh Que es que Yo La clave está Como hemos sacado el balón eh Ha sido una locura tío Un nivel Sí Sí Hemos estado jugando muy bien En esa parte Vale Madrid Me gusta En los comentarios Como siempre Estaremos El servidor Y la leyenda DJ Mario Interesante El vuelo de hoy Ya vemos en el terreno de juego Inglaterra Que se las verá con el Real Madrid Han empezado como un tiro a la temporada En el primer partido Se salieron Y hoy todos estamos esperando Que estas jugadoras Repitan la actuación No Arrapado Yo creo que se llevará la victoria De calle Y sudan 6-6 Vamos a repasar El 11 de Inglaterra Sí Otro igual No Seguimos 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 A veces un cigarrito No la lee No la lee Uh El Paco Bien 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 Qué bien Suelta La clave es la presión Y la salida de balón Qué golaz Qué golaz Ah Ah Qué coño iba a ser fuera de juego Pues porque viene de un cabezazo Pues porque viene Sí Estaba fuera de juego Y viene el rebote Ese viene de un cabezazo nuestro Sin querer Entonces puedo ir fuera de juego Bueno Vale Me llega a marcar eso Modric Ah venga vamos Eso es Eso es Así salgamos el balón Eso es No le ganas la carrera Uy Vale Vamos Qué buena Paco Un show Asegurando y durmiendo la pelota Durmiéndola loco Durmiéndola No le calma Esas me cabrean un montón Que ganas la posición Se la roba a ti Dios No Hoy Qué jugadón habían hecho Sacamos el balón Rompiendo líneas Con calma Eso es Eso es Qué espectáculo Qué espectáculo Qué espectáculo Qué espectáculo Más guay Sacando el balón Con una bicicleta Jajaja Ha vuelto el equipo Eso es Eso es Eso es Eso es Y te veo Te veo perfecto Qué buf Ay al palo Uff Hay que seguir Hay que seguir jugando Hay que seguir Trabajando Qué bonita Uff Esa presión Esa presión Esa Esa presión Hasta aquí hemos llegado Solo Si confiamos Ay Vamos Eso no tiene que entrar Alguna vez Pero juegatela con 4-0 Cabrón Y no con 2-1 Juegatela con 4-0 Esa no podía hacer mucho Porque se había quedado Se me había quedado el balón atrás Juega Vinicio Junior Entonces O le daba de tacón O le iba a dar así De media vuelta Qué bien presionamos La merga El centro como Si fuera cuaresma Calma Qué bien Qué bonito Qué bonito Qué bonito Qué paseo Loco Qué paseo Tenemos una presión Arriba Que es loca Qué bien Sí, sí Llega Llega Ay no Pensaba que sí Perdón Creo que es muy forzado A darte el pase Porque No, no Hay que seguir igual Me la quitaba Mía Vale Descarga Pégale Ay perdón No he pulsado Sí, sí, sí No, pero me he dormido Vale Vale, vale, vale Bajo La pongo La pongo arriba ¿Estás tú solo? Uy, espérate Penalti Penalti Sí Ahora si lo pegarás tú Digo yo Pero no puedo tirar ningún penalti No sé si es que me los hacen a mí Y por eso los tiras tú Que un penalti Vale a penalti Se van Paco Venga Segundo partido Dos de dos Dos goleadas De goleada en goleada Y encima estos han tirado del cable Porque eso no da tiempo a A darle al botón Estos han tirado del cable Están haciendo un desfase esto tú Es que está volviendo completamente la La sombrereta, loco La sombrereta Hay un troll Y le hace más morras ¿Por dónde vas con el Harry Potter? ¿Te quedarían muchos? Voy por la mitad Más o menos Un poquito más de la mitad Acabo de cargar Pero ha gastado dos ratitos En verdad, ¿no? Sí El juego tiene una duración De cinco horitas o así Salvo que te pegues así Un poquito más En los puzzles y demás Buf, lo único que no me gusta de esto Es el campo De día Con las molestias esas Y ahora me acabo de enfrentar El troll En el Halloween Pasa que eso Hay muchas clases Y mierdas de esas Entonces Para alargar la historia Con muchas ganas De disfrutar ¿Arriba? Uf Eso no lo he tenido que hacer Sí He tenido que dormir un poco Venga, sacamos el balón Sacamos el balón No, abajo Venga, venga, venga No me equivoco Cuidado, cuidado Uy Qué bien Ahí va Cafu Alexander Arnold Saldrá desde la defensa Junto a la velocidad De Walker En el lateral Rice empezará En la medular Junto a Jude Bellingham Y Kane Aportará el gol Y la calidad En el último tercio Creamos, creamos Vamos a repasar La alineación Qué bien El elegido El elegido En la portería Es Mike Mañan El francés Koundé Liderará la defensa Con el velocista Teo Hernández Percutiendo desde la Uf Saldrá Camavinga De inicio Junto a Schoamení Y Mbappé Aterrará A los rivales En el último tercio Pero bueno Aquí tenemos que conducirla Un poquito Porque Francia No es el Madrid Con el putoteo De los cojones Eso es Eso es Pégale Qué buena Eso Vamos Sabes lo que te digo En plan Pisarla un poquito Para que lo hagas tú también Y cuando vengas Que se te echen los dos encima Pues cuando haces El 1 triángulo Un poquito Es lo que tenemos que hacer Porque no es como el Madrid Que se abre más Y a nosotros Nos facilita un montón Ese pase Más que nada Porque el Nosotros tenemos que controlar Hace muy bien la presión Y tal Porque si miras Donde tenemos la línea Maguire es solo Por favor Por favor Qué lástima Maguire Tío Voy Que qué es lo que estabas diciendo Que no lo has terminado de decir No me he enterado No Es que Si miras donde tenemos La línea de la defensa Es que es una locura Pégale Muchas piernas Tío Y no voy a nada Es que miras la defensa Donde está Hay que Recular bien Dejarlos en fuera de juego Y que no nos hagan La que nos estaban haciendo Porque Eso es Dormirla Controlo bien Lo pongo Y gol Eso es lo que te digo Qué bien Que más que nada Porque están chetados Los mierdas estos de Francia Si no Porque lo del Teo No es ni medio normal Y lo del Mbappé tampoco Vamos El Teo y Mbappé Son nuestra Criptonita Buenísima Ahí no O si Bien No sabía que hacer ya Perdona Lo tenía que haber soltado O lo que sea Está bien Fuera de juego Eso es lo que estamos haciendo Ahora bien Dejadlo en fuera de juego Toca tranquilo Pues eso No tengo Tristan Dejad a la jugada Puede colgarla al área Qué buena Qué buena Bajo Suelta A ver si me sale No Que el gol ese Si le pegas con el tiro de calidad Está ahí con saca Hay muchas posibilidades De que sea gol Pero claro Tienen que dejarte Cuidado 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 con la contra Me he equivocado Sacando al portero ahí Bien Vamos Me he dejado un poquito vendido Todo No lo ha visto Esmape Esmape tío Vale Nosotros seguimos Seguimos con el nuestro No está Ya saldrá el pase La guardamos un poco Ya está Ahí está Que se mueva el juego Y saldrá el pase Ya una No Me he liado muchísimo Perdón No he sabido Qué hacer En ningún momento Desde que he tenido El balón ahí No se lo ha jodido No se lo ha jodido No se lo ha jodido El puto Mbappé Tío Qué golazo Está muy roto Tío Imposible Venga va Ya está Hay que seguir Hay que seguir Uy macho Como si no hubieron mañana Y la definición Ver las repeticiones Son por ahí Por el suelo Conduzco un poquito Están ellos Contraestando bien Están saliendo bien Con la pelota jugada Qué golazo Nos han devuelto todo Toma y daca Estamos un poco Drogi Venga Venga buena A ver Horroroso No he hecho eso Pero bueno Se nota que las líneas ofensivas Hoy están Bastante finas Claro es que ahora Los balones al interior Y espero Más goles ¿Por qué no? En la segunda parte Francia se aproxima Al área rival Atención Recupero Bien, bien, bien En una cuenta Les puedo gustar No también hace daño A ellos Va tú solo Vamos Vamos Recuperación Tras pérdida Y a la contra Ya está Así que Es que Les tenemos que atacar Eso Después de un ataque Suyo Que estén desorganizados Porque si no Son muy pesados Y no hay No se encuentran Los huecos Eso, ayúdame Uf Hostia Y ahora mirad Lo que dura La ley de la ventaja Si no le hago Una falta Ahí todavía La ley de la ventaja Estos tienen mucha tontería Eso saben hacerlo bien Penalty Y habrá penalti Veníamos con la igualdad En el marcador Veamos si logran ponerse Por delante Esta vez Se va a librar De la carrera Vamos ¡Vale! Penalti psicológico Ese gol En el 45 Podría haber hecho Mucho daño No Va a ver También es que No me suelo arriesgar A dejarlo fuera de juego Pero puede ser Una buena Sí, sí, sí Sí Esta es ¡Ya! Lo voy a ver Es que te digo siempre Entraba Madison Entraba Madison Vamos Vamos No ¿Vale? No, no Rebote No, tío No me hagas eso La manita levantada Otra vez, tío Vale, bien Uf Que rabia me da eso, tío Que estás a la mitad De la defensa Con la manita levantada Sin correr No es fuera de juego No levantes la mano Juega Rice Saca Bien, bien, bien Oportunidad para que Para la pelota Pero esto no ha acabado ¡Ah! Voy yo, voy yo, voy yo Vale, vale, vale Saque de banda No es que llega tú No es necesidad Eso es, eso es Esa es Rompemos línea Esa es Esa es No Ahí me he equivocado Uf No, porque no era para ese Uf Casi robo Ahora sí robo Vamos Cain ya No No Eso es Un poco de paz Un poco de tranquilidad Que está la jugada loca Entonces ahora sí Lo atacamos ahí en estático Y no hay huecos Saca No, no se pasa Un par de cambios De momento Cain no Obviamente Todos están retocando mucho Venga va Todavía se puede Venga Vale ¿Hemos roto la línea ahí Con la tontería? Vamos arriba Rompe Qué buena Me voy, me voy solo Vale Vamos Qué bien pago Al otro palo Ahí fuerte Los cuatro de Cain No me canso De haber repetido Ese vano a vano Nada puede hacer El portero Ante una definición Perfecta Golazo tú Esa recuperación Uf Ahí 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 Revientala No podía Si es que me estaba haciendo O pasa data No podía Qué mal Vale bien Era Ray Perdón Pero no tiene mayores complicaciones Va que esa no es la posición Que te gusta a ti Sí Cuando entras ahí en carrera Cuidado Griezmann Cuidado por el medio Mbappé Vaya ¿Por qué se quitan del medio? ¿Por qué se quitan? Porque Madre mía tío Espectáculo 5-4 Qué maravilla de partido Ojo a ese balón filtrado de Gallagher Ah Paco Importantísimo ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! Si eso nos pasa a nosotros Tiramos del cable Hombre Si eso en un mal día Nos pasa a nosotros El golazo que se ha metido Salivacho Qué pita Qué pita Cambiamos de camisetas En la posición No Si no la sueltes Porque no quiere Venga cuidado Que están muchos de ellos aquí Qué pita Joder Me estoy cabreando El árbitro que va a pitar Todas Me estoy cabreando Va a pitar todo Por favor Vamos a hacer una conta de la nuestra Solo Penalti Me ha hecho penalti Me ha hecho penalti La controla que nos van a hacer Lo Joder Qué rabia La capota esa Tío Encima Pero es que me ha hecho penalti Cuando yo remato Me hace penalti El portero me atraviesa Cuando falla Es para matarlo El guardameta sale a por uvas Y deja solo la portería Aunque conozco a alguien Que lo fallaría Fuera ya Este partido me está ya describiendo Va Vale ¿Otra? No Está asleado ahí Vale Vale bien Vale bien Falta Falta para Vale Pensaba que era para ello Yo también Me he visto el brazo Vamos Vamos Gol Vamos Gol Vamos Vamos Qué partido ha hecho Venga Paco Te quiero fresco No lo podemos No lo podemos Cheva Vamos Estoy entre línea Mira saca El de abajo habilita El de abajo habilita Si me he fijado en el de abajo tío Que estaba de Estaba el de abajo Coño La manita levantada otra vez tío La manita levantada otra vez Venga Minuto 87 Va Nos vamos Que no quiero que Maguay ir Vale ¿La llevo? Si ¿La llevo? Te la pongo solo 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 revienta la Gol Mueve el portero Perro Defensa 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 Te voy a doblar Nos vamos al córner Tres minutos De tiempo añadido Me la hervorio Me la hervorio Me la hervorio Déjamela Es una muy buena ocasión Para el centro ¿Tuya? Golpeo de Teo Hernández Que despeja el balón ¿Qué haces? Oh Lo he rifado ahí un poco Estaba ahí detrás con Walker Con centro Vale, recupero Vale, ya está Vale Ganamos Ganamos Me la has puesto de gorbata Loco Madre mía Tres de tres No sé No sé cuánto hace falta Para ascender La verdad Pero yo creo que Un par de partidos más Pero a lo mejor es el juego Que no tiene nada que ver con Ya sabes que Ahora nos van a meter A uno gordo Ahora nos van a meter A uno No sé cuánto hace falta ¡Vamos, eh! ¡Haya partido hemos hecho, tío! Contra Francia, tío. Partidaz. ¿Otra vez están estos aquí? A ver si son un poquito peores. No, por abajo. Ahí. Ojalá que veamos un encuentro con muchos. Vamos solo contra el mundo. A ver cómo son estos. ¡Uf! Juegan a lo mismo. Y te hace bloqueino. Venga. Bien. ¿Vale? Qué bonita. Todo por abajo para que corriera la pelota. Qué bien. Paco Man aportará mucho peligro junto a Ousmane Dembélé en el carril del extremo. Qué bonito. Espera que pueden marcar. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Vamos, Paco! ¡Vamos! ¡Vamos! Nada más está claro que el día que me dejen tirar a mí un penalti lo fallo, vamos. Lo mando a... Creo que no era fuera de juego, efectivamente. ¡Vamos! Mucho ojo con Madison. ¡Qué gole! ¡Ostia! ¡Ostia! ¡La ha reventado, vamos! El portero mirando, ha hecho. Mueve el portero otra vez, socio Vámonos, otro, otro Estos se van, eh, Paco Vámonos Mira que hay, mira que odia Eso no lo ha hecho Kei nunca El vestuario es una fiesta La alegría del equipo A ver Que no se nos vaya la pinza Porque estos van a tener la suya, eh Obviamente Bien O sea, presión Me gusta Toco un poquito Calma Ah ¿Me ocupero? No Casi Sigue con el balón Y busca la meta rival La mete atrás hacia el área Frustra el tiro Bien defendido Buena anticipación a ese pase Bien Joder, está costando ahora Recuperar el balón Bueno, te digo que Ahora ellos van a tener las suyas Obviamente Ahora toca defender Vemos a Kei Avanzando por la banda Con qué facilidad se va La va a dejar de cara Un poquito de lag, tío Me está afectando ¿Recuperas? No Maldire me ha dejado tirar ahí, sí Cuidado ¿Por qué se la ha llevado? Bien, bien, bien Ahí está Qué bonita, Paco Me sitúo ¿Eh? Se la lleva de robot Va a pegar el pase En vape yo creo Sí Qué buena Vamos Vale Está saliendo, saliendo No No te ha seguido Bellingham, tío Un poquito de lag, tío Me va todo Me va todo un poco raro Un poquito de lag Y no sé ¿Por qué? Porque teóricamente Bien, Paco Me voy solo Que me pase Se queda sin oposición Paró Paró Qué seguridad Ha mostrado Así me gusta Apagando fuegos Aparece ahí Mbappé Ahora de Mbappé Oportunidad de la Venga, eh Buen gol, buen gol Va Pelota para Judd Bellingham Bien Probo de balón Recupera la posición Esa es abajo Y ya está Puede ser Peligrosísima Uf Ah Voy, voy Ya Vale Suéltala Bueno Vale Vale Qué manopla, tío ¿Cómo? Penalti Penalti a Maguire Ha hecho Una subida así Del central O ha pegado El piscinazo Del siglo Del FIFA Y estaría guapísimo Verlo O es un penaltazo O es un penaltazo Histórico Gol Es increíble, tío Y el Aston No me hago a ir Vale ¿Qué vas tú? ¿Ahora? ¿Solo? ¿Yo abajo? Ya no sabía qué hacer Yo abajo media hora Ya no sabía ni qué hacer No, pero calma Vamos Vamos Qué bien Pa' desatascar eso, tío Joder La que nos ha sacado El pase de la muerte Poco se habla, eh Sí, sí Es un parado Con este llevamos Seis goles Como seis soles Cuatro a dos Solo añade Un minuto Vale, podemos meter gol Todavía Si No Se terminó La primera mitad Descanso En el Orange Velodrome Bien Vamos Es que mantiene la ventaja No me fío yo De este equipo Sí, sí Seguando igual Intentame Te otro golito Vale No Intentame si voy a dejar Un tío solo La presión A ver si no saben salir Jules Koundé Consigue despejar Jules Koundé Joder Ah Ya está Eso lo tenemos que hacer Y Nos genera mucha alegría De vez en cuando Pues salen Y ya está Ya está Nos adelantamos Pasan estas cosas Uy No, porque es tan flojo ¿Vale? Venga Va, 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 va Menú en un córner ¿Qué pasa? Esto sí que es defender La confianza Ya ni es Vale Aguanto Escucha Venga, va Se ha dado Del portero Acaban de espabilar La afición está gritando Todo lo que puede En busca del gol En este córner Si somos capaces De hacer una contra buena Eso es Sí que te estoy moviendo A con D Vamos Vamos Pero si tú mismo has dicho Que me estás moviendo Sigue Te estoy moviendo A con D No sé Yo no interpreto eso Como Estoy esperando a que me la pase Paco amigo Pásamela Vale Estoy con confianza Coño Déjame Eh Pásase la Bellingham Que entra Déjame que yo también Satisfaga Mi ansiedad Con la nicotina Coño La hostia Ni una me puedo pegar Paco Hay que jugar serio Que me da mucho miedo Este equipo Y ahora Sí Buena A ver Bellingham Ahí la tiene Va de cabeza Hacia la portería No tenía espacio No tenía tiempo Y aún así Va a ser una locura Vamos Te la pongo solo Para empujar Loco Ya más No sé qué puedo hacer ¿Cómo? A ver Por ejemplo La tijera Voy a pedir los cambios No Reciba la espalda Tranquilamente Te daba todo el tiempo Del mundo No Qué bien Paco Eso es Tranquilidad Tranquilidad Y buenos alimentos Tranquilidad Y buenos alimentos Paco Vamos A ese lado Tranquilidad Y buenos alimentos Siempre Paco A lo mejor aprovechan Nuestra pausa Esta de hacer cambios Para irse ellos No Seguimos así Puede ser la mejor tarde A nivel futbolístico Nuestro El video de esta mañana Bueno El video de esta mañana Tiene un poquito de todo Pero ha estado muy guapo Y este Pues lo puedes titular Y Vuelve la sombrereta No sé si vas a subir los videos Del descenso Si los tienes grabados Y tardan en llegar Lo que tardan en llegar No sé si al final Se borraron o no Vale Me meto Es buenísimo Estaba de espalda El jugador La recibí Increíble Que son dos Que son dos holes Buena Tranquilidad Tenemos todo el tiempo Del mundo Si no nos presiona nadie Conducimos el balón Y esperamos Es que si no nos hacen polvo Es que si no nos hacen polvo Con Mbappé Venga va 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 Hay que recuperar Sensaciones Parece que vamos perdiendo Solo Kane No lo he visto No lo he visto Perdona Entramos en la recta final Solo 10 minutos más De tiempo reglamentable ¿Podemos? No Mbappé Bien No Vamos a sufrir Y ahí están jugando Para hacer el empate Venga Tranquilidad Tranquilidad No te está yendo nadie Tranquilo Eso es Tengo de cara Tranquilo Que se muevan los jugadores Por arriba Que alguien me explique Por favor Venga va Venga va Esto se acaba Solo quedan 5 minutos más Vamos a tener una ¿Cómo? No te crees No te crees Del 6-2 Tío Tranquilo Mbappé Mbappé A Bellingham Bellingham No Venga vamos a costear una jugada Nos queda una nada más Saca Eso es Ah Claro que nos meten otro Sí, sí Pueden perfectamente En otro 90 Podemos tener una Si no la rifamos ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? No sé que coño No sé que coño Has hecho Pero Vamos ¿O darme la vuelta Simplemente? No nos van a dejar Hacer la contra Sí Te dejo solo Pero no nos la dejan ¿No? Sí Vamos Roja La jugada La jugada era peligrosa Y la ha cortado de raíz No me extrañaría Que se llevase la tarjeta Bueno, pues nos va a dejar la jugada Toca si puedes Toca aquí Ahí he tocado Sí Es que esa falta Yo no sé Porque no las tiras ¿Qué te hace el juego? ¿Qué haces tú? Coño Pues ha apuntado Ha apuntado a Ray Y ha ido el balón para allá Pero que otras veces Apuntas para adelante Y la echas para atrás Ahora no quería apuntar Ahora no quería apuntar Ya está En busca de empate Desde cándalo Joder Que se nos haya ido Este partido, tío Es gorda El partido de la semana Dirían algunos No me extraña Vamos La expectativa de este encuentro Está por las nubes Joder, que aburrimiento Todo el rato Francia, Francia, Francia Encima con el campo así Estos tocan rápido Uf No soban No soban mucho Bien Estos son buenos, Paco Estos son buenos Vale Esto no hay más que ver El ritmo que llevan Va Y se hacen con la posesión Del balón Es falta Pero deja seguir Lo dejo roto Qué bonito No Qué bueno, Paco Y con esto Termina el ataque Bueno, salimos Mira, Belling Dame un poco de tiempo Para que tiene un desmarque Buena Esto defensivamente Van a ser Madre mía Hay que seguir Hay que seguir Desde tu comentario De que puede ser la mejor tarde Ha llegado La remontada Y este partido Lo he pensado Lo he pensado No te creas tú Estos son buenos Estos son buenos Estos hacen movimiento También somos nosotros Arriba rápido Venga, venga, venga Hay que estar fresco en esto No Es que el puto Teo este Es más rápido De manera providencial Entonces Le gáeme la roban Tío Es que no sé Si a esta gente Una presión tan agresiva Conviene hacerlo Eso es No Hostia Madre mía Madre mía Esta gente no Esta gente no Esta gente no Esta gente no Y sobre todo esta gente Los baloncitos altos Nuestros por detrás Eso no Hay que construir Juega de otra manera Gol, vamos Vamos, Pago Qué bueno, qué bueno Qué bueno Jole, jole, jole Vamos Buen pase, venga Si yo te digo Que no hay más Lo que pasa Que no podemos Estar tan dormidos En soltar la pelota Tío O tenemos claro Que vamos a conducir O que vamos A pegar el pase ¿Sabes? Pero aquí Qué es lo que te decía En los primeros partidos Digo Va a llegar la temporada Que nos van a tocar A gente así Entonces Tenemos que seguir Con las ideas Muy claras No Porque estos son buenos Y estos nos piden Pegar el pase No No es por eso Bien Otra vez el pase Tío Que no ves Están todo el rato Dando la círcula Manta Con la presión Es que por eso Están presionando En todo momento Esta gente Yo creo que no Paco Yo creo que nos tendríamos Que ir Y irse a otro Y ya está No pasa nada Tanto nos lo hemos encontrado Bueno La mítica Madre mía No 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 Temele Quiere hacer De las suyas Vaya parada Acaba de hacer Pola para Antoine Griezmann Ojo que Teo Amenaza con chutar Pero que estábamos Mua atrás Está todo el equipo Mua atrás Y ahí puede salir Una buena oportunidad Balón para Mbappé Roba y corta El ataque rival Tanto se parece Mucho a nosotros Pero Inspiradísimos El estilo de juego Que intentan hacer Es muy parecido Lo robo Pero ¿por qué has parado? No Me da en la nuca No me dejan La manita La manita Mientras tengamos dos goles Nos mantenemos En el momento En el que hay que meter uno más Suelta Ahí Eso Eso A ver Nos cuesta trabajar Y aparte salen muy rápido Venga ya tío No Va Le van a dar por culo Vale Venga Otra vez Cuando nos den un correctivo No está mal Uf 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 Mbappé no está dando Ni un respiro Al equipo rival Mario ¿Cuánto nos queda Para subir? Nos hemos ganado cuatro Hemos empatado uno No Creo Hora de comprobar Si la charla En el vestuario Surte efecto En ambos equipos Y nos están haciendo Lo que hacemos nosotros Con los que son peores Que nosotros Joder No sale Vamos Bien Otra vez No mal Venga Estamos achicando agua Vamos A ver A ver A ver si aprovechan La oportunidad Que les brinda Este robo Qué flojo Va Esa era Vámonos Estamos a 8 puntos del ascenso, a falta de 5 partidos. Vamos al lío. El gallo sube, otra vez Francia a mí, y se sacude. Vamos. Vamos. ¿Quién impondrá su autoridad? Lo vemos ya. Saludos desde el estadio de Wembley, el otro es hogar de la selección de Inglaterra. Este está cool. ¡Uh! Vamos. Venga, estemos frescos, no te lo digo Paco, eh. En todas las escuelas de portero. Sí, sí, estaba muteado. ¡Uy! Entonces lo que he dicho es que me la jugaba y ya está. Y que esto ya se ve que, no sé cómo serán de buenos, pero más espacio por lo menos para jugar. Venga Paco. ¡Túria, túria, túria, túria! ¡Túria! ¡Qué golazo, qué golazo! ¡Qué bien! No van a ser, a ver, no todos los equipos van a ser como los de antes. Hemos jugado en primera con gente mucho peor que ese tío. Que esos dos tíos, ¿no? Ha sido el primer gol del encuentro. Uno a cero en el marcador. Tfk, tío. Hay uno que no está así. Pero no me dejan llevármela, tío. ¡Uf! Si sigue, se ve inactivo, ¿lo echan o cómo? Sí, se tiene que ir. Ahora sí se ha movido. Venga, ven. ¡Uf! Venga. ¡Qué bien! ¡Venga! ¡Qué bonito! Hay que seguir. ¡Rápidez, rápidez! Se han puesto dos a cero. ¡Gran robo de balón para frustrar el ataque rival! ¡Madison! ¡No! Me he equivocado. ¿Vale? Se acabó lo que se daba. ¿Vale? Han perdido la pelota. ¡Qué bonito! Ya no podía controlar. ¡No está! ¡Estos van con Giroux y donde tienen a Mbappé. No está en Mbappé. ¿En serio? ¿Todos van a ser Mbappé? Pues sacarán luego. Pues eso puede ser que estén bromeando un poquito o algo. que prometía, pero han conseguido evitar el peligro. Paco, no está mal. En vez de replegar, se han defendido desde arriba. ¡Qué bonito, Paco! Recuperad de Clan Rice. A ver. Por estas cosas nos encanta el fútbol. ¡Vamos! ¡Qué bonito! ¡Qué bien conducía! ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡La ventaja empieza a ser muy importante! Se van a meter a Mbappé luego y van a venir las rebajas, acuérdate. Vamos a meterle todos los que podamos porque son de estos que trolean o algo. Vamos a meterle todos los que podamos. ¿Cómo? ¡Uf! Lo he visto adentro, ¿eh? Yo no por la reacción del portero. No. ¡Joder! Venga. Esa tiene que hacer FIFA cuando... Bien, Paco. ¿Solo? Vaya pase rompedefensas. ¡Bio! ¡Oh! ¡Fu! ¡No acaba de dirigir el remate! El puto cartelón ese. Rabio. Me ha atorbao, coño. Y la ha interceptado. Ha aplicado la ley de la ventaja con muy buen criterio. ¡Uf! Es falta, pero deja seguir. Golazo. ¡Uf! Mapa, vamos. Tienen cositas... Entre esos movimientos y lo de Mbappé y tal... Tienen cositas que no me gustan un pelo. ¿Macho? ¿Vale? Joder. ¿Te corto? Bien. Puto que eres más lento, tío, que el caballo del malo. ¿Cómo? Joder. ¿Cómo? Otra vez. Venga, ¿eh? Yo creo que es el último que me puedo jugar. Salvo que se vayan rápido si le metemos otro y... Y tal, es el último. Bien. Bien. Qué bonito, Paco. Antes. Ahí. Joder. Sí. Pelota para el rival. Vale. Ah, ¿por qué no lo has controlado? Ha pasado por delante mía y no lo ha controlado el jugador. Normal que devuelve en media hora y de repente el cambio de juego. Pero de todas maneras le ha despejado el nota ese y me ha pasado por el delante y no me la controla el jugador. Vale, me voy. Sigue, sigue, sigue. Eso es. Atrás, atrás. Vamos. Voy con saca. Ya. Es que es horroroso lo de perder balones, ha hecho. Es los córneres. Las estadísticas y el resultado no engañan. La superioridad está siendo más que manifiesta. No paran de poner a prueba la defensa rival y muchas acaban entrando. Qué cara. Vale. Joder. Cambian las tornas. Pues empieza el problema. Porque ahora estos van a sacar en papel la segunda parte. Y va a empezar la guasa. Yo me quería ir por lo menos 5-0, ¿eh? Porque de verdad que los veo que... Pero no... Pero... Creo que está un poco haciendo la bromita. Lag. Muchísimo lag. Nada, nada. Tengo mucho lag. Joder. Ya parece que va. ¿Qué pasa? No falta, coño. No, me ha pegado. Vale. Uf. Llegamos al medio tiempo y es hora de recuperar fuerzas en los virtuales. Y se sacuden. Bien. Bien. Esapl materia. Habrá habido charla en el descanso. Lo veremos en estos últimos 45 minutos La roba y evita que la jugada vaya más No, pero Bien No A poco no A ver Falta Falta Vale Vaya palo tú Vale, vale, vale Bien Manopla tío Vale Tenalti Qué buena Paco A ver si lo te pegas tú La verga No puedo pegar ninguno, ha hecho Vamos Qué bien, qué bien, qué bien Ahí está Perfecto El gallo sube Qué buena Pero luego, venga ya tío Ay Está dando miedo de que entre la bestia, loco Qué buena Ah ¿Vale? Vale, estábate ¿Ahora? Ya está ¿Cómo se ha ido, tío? Venga, venga Hay que seguir remando Paco, venga Estamos jugando muy bien Venga 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 Venga, va Vale, vale, vale Pégale Vaya mierda, tío Vale, ya entra alguien, eh Mbappé Entre Mbappé por Giroud Minuto 60 Pero imagínate Mbappé fresco, ¿no? Ahora contra un equipo de... Vale Vale Lo que he sacado Vamos Iba para adentro Iba para adentro Haz los cambios, Paco Haz los cambios Y atrasos al equipo Un poquito Esa es otra que podríamos intentar ajustar, la verdad Donde... Que el equipo está un poquito más atrás, en general No, no, pero no estamos altos, eh No, no, el equipo está bien No estamos altos Ya el otro día ajusté eso Porque sí que llegamos a jugar alguna vez Venga, eh Vamos a continuar, eh Venga, seguimos Vamos 5-1 Vamos a seguir Lo más duro posible 5-1 Parece más un resultado de tenis Vale Me la llevo Roba el balón y desbarata el ataque rival Número 20 Phil Thunder Y número 18 James Madison Se activa en el contragolpe Y puede haber peligro Eso es Era un contragolpe prometedor Que se queda en nada Con esa pérdida Qué bien Pelota para Grealish Qué bien ¡Ay, el pase! A Bellingham Me la ha tenido que fumar, tío Sí O pon el pase normal Que no Es que se tarda mucho El pase espectáculo Nada, nada No entra, no entra Excelente intervención Vamos, vamos, vamos Qué bien Solo Kane Vale Vale, vale, vale La presión, tío Vale Vale, otra Otra La vista es muy clara, tío Le quita el esférico De una manera estupenda Qué bien Qué bien Atrás La mete atrás Desde la línea de fondo Se lanza el contragolpe Y hay peligro Ojo Que no han replegado a tiempo Vamos Vale No saben No saben No saben, coño Echamos 5-1 Y estamos Con los huevos de corbata Como si fuéramos Solo porque no jugaban en Mbappé Y nos hemos creído Que esto iba a ser Qué bien Vale ¿Están fuera huevo? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Gol, gol, 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 gol! Se les caen los goles de los bolsillos No sé Es la estrategia de esta gente Poniendo a Giroud, ¿no? ¿Les gustará? O no, qué coño sé Robote Vale, Mbappé Buenas tardes Encima se lesiona Tranquil Quería Quería gastar minutos Pero Se me ha complicado La saco Creo que llego Pero Grande Maguire El Palace Vamos Vamos Coño Otro, otro, otro Zumbale No he llegado Qué bien, Paco Limpia Que buena Pero se aleva El rebote Recibe Diaby Se hace con el balón Bien defendido ¡No! ¡No! Vale, metemos otro Metemos otro Otra contra Cerramos la tarde Y el vídeo con un gol ¡Ah, te han frenado, tío! ¿No? Espera Vale, vale, vale ¡No! Bueno, 6-1, Ancho Hemos estado Nerviosos Fue el tema de Mbappé Y les hemos ganado 6-1 ¿Cómo vamos entonces? Pues vamos muy, muy bien O sea, te digo A ver Quedan cuatro partidos Ya tenemos un punto más Que el descenso Y estamos a cinco puntos En cuatro partidos O sea, ganando dos Sí Ascendemos A primera Ganando uno Ganando el próximo Ya nos pondríamos En que en tres partidos Solo tenemos que empatar uno No No, no, mentira En que empatado No Sí, sí Lo he hecho mal Lo he hecho mal Bueno, Paquillo Pues ya está Luego si quieres hablamos, Paco Venga, chao Venga Hasta luego Gracias Gracias Gracias